que nos acompañan con el cortejo del año 2016, que es el cortejo del centenario, porque ilumina las mentes de cada una de las jóvenes que participaron en este evento, particularmente a la niña que hoy se consagra como Musa Dariana 2016. Gracias Señor por su bondad, por su misericordia, por su infinito amor a esta ciudad de Chinandega. Gracias porque nos permitiste organizar un comité dariano ampliado, que es el comité centenario, en el que cada uno de ellos ha puesto lo mejor de sí para que esta actividad de centenario esté a la altura de nuestro gran poeta Rubén Darío. Muy caro, un aplauso. Venga, y antes de iniciar el brindis, ¿dónde vemos? Tenemos a la Musa 2016, a la Vecimolina González. La Musa centenario, la Musa de Carmen Ruedo, la Musa que hemos coronado en Chinandega como un símbolo del patriotismo, de la historia, de la cultura. Vamos a hacer el brindis oficial. Pero antes quiero decirles que me haré participar en este portero por las calles de nuestra amada Chinandega. A la mamá de San Andrés, una mujer comprometida por la cultura, con su hija, pero amante también del gran Panina y Rubén Darío. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ellas eran las niñas Sinforiana, Jesús, Ignacia, Margarita y Manuela, la mayor, dueña de esta esquina, la que fue adquirida por el canónigo Rafael Ramírez, tío de Rubén Darío y primer cura de la parroquia del Calvario. El poeta niño solía pasar aquí sus vacaciones en compañía de su tío sacerdote. En una epidemia que resultó ser rubiola, fue puesta una bandera roja en la casa del padre Ramírez porque decían que su sobrino estaba contagiado de alfombría, enfermedad muy peligrosa. La niña Manuela Navarro asistió al niño enfermo. Más tarde, en esta misma esquina, funcionó el Banco de América. Las dudas que le ditan alfombría, el deuda y el deuda y el deuda y el deuda y el deuda. El rey de la palabra humana, el sol, el dolor, el dolor, el dolor, el miedo, el dolor, el abandono. El deuda y 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 el deuda. La belleza de tu obra canta a la paz, a la vista, a las flores, a las artes, a la forma. Es el misionario, el piloto divino, el domador del corcel de los cascos que llamamos, el peregrino que supo extraer de la sal y de la selva la gran, la armonía y el optimismo del espíritu fecundo. Darío es el maestro de alma luminosa, el hombre que canta en lenguas de gloria, el de la celeste esperanza, el defensor de la raza. Darío es el arquitecto de los arcos triunfales, el dueño de las glorias solemnes y los versos soberbios, de los cantos sonoros, es el soñador errante, dueño de los vismes y las alas frescas. Darío es el príncipe gallardo y tituloso, que escribe bajo el cielo iluminado con estrellas barpareantes, y su verso revela la verdad, la luz, esencia que sostiene al mundo, y la amargura, el horror, los dolores y deseos que aterazan al corazón de los profundos. En su obra seductora nos enseña con singular acento la música pánica o la sal y nazi. Gracias. 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 Entrada triunfal de los pabillones que anuncian la llegada del alba, que anuncia las nuevas victorias. En esta jornada intensa del centenario del paso a la inmortalidad del egrecido poeta Rubén Darío, entran los pabillones en manos del ejército de Nicaragua. Colocan en las altas la bandera de Nicaragua, símbolo del triunfo nacional, símbolo del amor y el erotismo. El heraldo es un oficial de armas que representaba un papel importante. Su carácter era sagrado y Homero los llamaba divinos. El heraldo, el niño Giordino Enrique Bravo Díaz. El heraldo. Vestales. En la religión de la antigua Roma, eran unas sacerdotisas consagradas a la diosa de los Vestas. Las Vestales eran seleccionadas por el pontífice máximo a la edad de seis años y debían ser muy hermosas, vírgenes y de padre y madre reconocidos. La portan la niña Melanie. Caterin Carolina Díaz Flores. Canéforas. Estas deidades acompañan con sus canastas de flores la entrada triunfal de las musas. Niña Vera Zoraida Duarte García. Niña Andrea José Altamirano Díaz. Y niña Frida María Salazar. Las Vestales representan a las diosas que alumbran la luz. Niña Melanie Michelle Juárez Morales y niña Caterin Carolina Díaz Flores. Musas Griegas. Las musas son las cantoras divinas que con sus coros e himnos deleitan a Zeus y a los demás dioses del Olimpo. Su morada bajo la dirección de Apolo otras veces descienden a la tierra actuando de mediadoras entre lo divino y los seres humanos. Talía. Protectora de la comedia. Se le representaba como una joven risueña coronada de hiedra con la máscara cómica y un callado de pastor como atributos. Señorita Jamie Guadalupe Mesa Sánchez. Mel Cómenes. Musa de la tragedia. Aparece representada con la máscara trágica y la masa. Señorita Morena Guadalupe Castillo Lutillo. Clio. Se le atribuye la historia. En las representaciones clásicas ella suele aparecer con un rollo de escritura en las manos. Señorita Miriam Alejandra Jerónima Cáceres Molina. Euterpe. Relacionada con el arte de tocar las pautas. Señorita Brisa Lisset Hernández Aragón. Euterpe. Urania. Musa de la astronomía. Señorita Sonia Regina Caballero Sarria. Terracícore. Musa que se le asignaba a la poesía ligera y principalmente la danza. Así que era representada con una liga en situación de acompañar con su música a los coros de la voz. En un pedestal o roca y con un dedo sobre la boca. Señorita María Cristina Mesa Aguilera. Camillope. Es la primera de todas en dignidad. La que ocupa un lugar de honor en el cortejo. Según Esciodo, es la que asiste a los venerables reyes. Entre el canto de Aquiles, el famoso héroe griego de la guerra de Troya y es la protectora de la policía ética. Señorita Rebeca Vigail Padilla Sarria. Gracias. Las gracias son deidades. Acompañan a la busca de carne y hueso. Eucrofina. Señorita Mónica Paola Cano García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!